Fijaros el título, la fiscalidad en libertad, esto es un oxímono, ¿no? ¿Sabéis lo que es un oxímono? Pues esto es exactamente la definición de oxímono, porque fiscalidad en libertad cuando los impuestos tienen el nombre de impuesto porque no lo imponen, por lo tanto, de libertad no tienen nada, ¿no? Pero vamos a comprarle a los políticos que ellos dicen que los impuestos son el precio de la civilización, ¿no? El precio de los servicios públicos que nos dan, ¿vale? Entonces, vamos a comprárselo, pero si le ponemos un precio a las cosas, vosotros cuando vais al supermercado sabéis el precio que vais a comprar, ¿no? Un vino, pues sabéis el precio y decidís libremente si lo hacéis o no lo hacéis. Bueno, pues los políticos no solamente nos imponen los impuestos, valga la redundancia, sino que además enmascaran el precio que tienen los servicios públicos, haciendo que nadie se entere de lo que realmente está pagando por los impuestos. Y el ejemplo más claro, el ejemplo es cuando te dan la nómina, ¿verdad? Y tú normalmente hablas en neto, bueno, ahí tienes lo que te han retenido por la seguridad social, el IRPF, que te lo han retenido para que no te des cuenta que lo estás pagando. Y además hay una seguridad social por parte de la empresa que está escondida totalmente, que ni siquiera se entera el 95% de los ciudadanos de que lo está pagando y que es coste para el empleador, tanto como la nómina y como todo lo demás. Por lo tanto, ¿qué hacen escondéndolo? Incluso con el IVA. ¿Por qué pensáis que el IVA obligan a poner los precios con IVA? Pues para que no te enteres la parte que va de IVA. No es porque ellos quieran que nosotros nos enteremos mejor de los precios. No, no, no. Lo que quieren es que disimular el precio en el IVA. Entonces, vámonos al IRPF. ¿Cuál es la propuesta que yo traigo? Que no es una propuesta mía, lógicamente, seguro que todos lo conocéis. Aquí tengo la historia, que no voy a entrar en ella porque voy a hacerlo en diez minutos, pero la propuesta es el tipo único, ¿vale? El tipo único como la forma de que nosotros sepamos qué es lo que estamos pagando por los impuestos. Un tipo único que implica qué. Un tipo único que implica que vas a pagar por todo lo que ganes el mismo porcentaje, ¿de acuerdo? El mismo porcentaje. Ya sea persona jurídica o persona física. Es decir, ya valga para el IRPF o por el impuesto a sociedades. Además, no va a tener ninguna deducción en la base ni en la cuota, ni reducción en la base ni reducción en la cuota, ninguna excepción. ¿De acuerdo? Y, además, ya también lo comentaré muy rápido, los dividendos de las empresas estarán exentos porque ya han pagado el IRPF, perdón, el tipo del IRPF, que será el mismo tipo del impuesto a sociedades, y, por lo tanto, como no queremos doble imposición, pues estará. Con lo cual, lo primero que vamos a conseguir es que esas simulaciones societarias en las que muchos entran para pagar menos o para acumularlo en la sociedad, para no pagar impuestos y tal, todo eso se pierde, ¿no? ¿Cuáles son los grandes perjudicados de todo esto? Pues serán, por supuesto, los políticos, que serán fiscalizables. Por supuesto, mis amigos, que tengo muchísimos asesores fiscales, ¿verdad? Porque imaginaos lo que es ahora hacer un impuesto en una cuartilla. Y decir, venga, ¿cuántos? Anotando, pum, y le doy el botón y sale. Y ni tengo que decir nada, en fin. Además, pensar una cosa, pensar que cuando hacemos nosotros el IRPF tenemos que entrar en una complicación terrible y encima la Administración te dice, tú dime lo que es, tú dime lo que es. Y si aciertas, te doy yo lo que es. Y si no, voy a por ti. No, coño, dímelo tú. Tú que me lo complicas y qué tal. Yo te doy los datos y tú me lo das. Y ten tú la responsabilidad de hacer bien el impuesto. Pero, bueno, como en tantas cosas hay una simetría entre el Estado y los que estamos debajo del Estado, que normalmente… En fin. Bueno, aquí tenemos un poquito de historia. Aquí tenéis los países que han tenido el tipo único, que tienen, perdón, el tipo único ahora mismo. A la derecha tenéis los Estados de Estados Unidos que tienen el tipo único de la parte del Estado, de la imposición del Estado. Bueno, aquí los inconvenientes. Lo que hemos hablado. ¿Cuáles serían las ventajas? Muy rápido. Transparencia. Transparencia fundamental. Seguridad jurídica. Fiscalizable. Competencia. ¿Vosotros os imagináis una competencia al tipo único? Es decir, Alemania tiene el 22. Pues nosotros el 15. Italia el 16. Y podemos comparar. Oye, ¿qué servicio da uno? ¿Qué servicio da otro? Pues vamos a la competencia entre comunidades autónomas. Pues ya sería maravilloso, ¿no? Pues Andalucía pone el 27. Asturias el 15. Nos podemos mover, podemos votar con los pies fácilmente. Podemos calcular cuánto nos van a cobrar. Sería... Pero además, vámonos a la competencia entre partidos políticos. Eso ya sería la bomba. Es decir, ahora, Feijóo ha estado dos días de Congreso, ha estado hablando, 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 se ha hinchado a hablar, pero no ha dicho nada. ¿Vale? ¿Alguien se ha enterado de lo que va a ser el PP futuro? ¿Alguien se ha enterado por qué Pablo Casado se fue? ¿Alguien se ha enterado? No, es que engañan, mamí. No, entre partidos políticos, un 25. El PP propone un 25. Y el PSOE, un 32. Y ahora, a elegir. Y a ver, ¿y cuántos servicios nos dan por lo que estamos pagando? Y hacemos como en el supermercado, vamos, vemos un precio, ¿lo compramos o no lo compramos? Sería magnífico, ¿no? Eso, la competencia. Y, por supuesto, nos podríamos acoger a la famosa curva de Laffer. Que, por cierto, hay un mogollón de gente por ahí diciendo que la curva de Laffer no existe. Y es lo más fácil, matemáticamente demostrable. La curva de Laffer es una de las demostraciones matemáticas más fácil que hay. Porque tiene más que tienes que pintar tres puntos. El punto cero, el punto cien por cien, y un punto intermedio. Ya está demostrada la curva de Laffer. Fijaros qué fácil. Para eso las matemáticas sirven. Y ahora, lo difícil es ¿dónde estamos en la curva de Laffer? ¿Dónde estamos en la curva de Laffer? Bueno, ahora, eso sí es importante. ¿Estamos en el máximo? ¿Estamos en la parte decreciente? ¿Estamos en la parte creciente? Eso no lo va a permitir el tipo único mucho más fácil que todo lo que tenemos montado, ¿no? Tenemos montado algo así, a ver, como esto. No, es que cada comunidad autónoma un tipo ocho tramos, diez tramos, ocho tramos, siete tramos, un mínimo, un máximo, un no sé cuánto. Un follón tremendo. Nos quieren liar, simplemente. Nos quieren liar. Aquí tenemos la tarifa actual del IRPF, que, por cierto, yo la he reproducido en una hoja de cálculo que no me va a dar tiempo a sacar, porque quería demostraros cómo funciona la progresividad en el tipo único. Lo voy a hacer con un pantallazo, simplemente. Pero, nada más que reproducir en una hoja de cálculo la tarifa ya es un pelín complicada. Si vosotros le preguntáis al común de los mortales cuánto paga por lo que ha ganado en el último euro de cualquier ingreso que haya tenido, nadie te sabe decir. Nadie sabe decir, primero, qué es el tipo marginal. Y explicar eso ya es complicado, porque la gente se cree, bueno, en fin. Después, el tipo medio. ¿Qué es el tipo medio? ¿Qué es el tipo marginal? Es que nos lían con lo fácil que sería el tipo único. Tanto. Y, bueno, aquí está la tarifa. Otra cosa que hacen y que juegan con nosotros, y está muy de moda, está muy de moda, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación del 10%. Hace 15 años que no deflactan la tarifa del IRPF. 15 años. 15 años significa PSOE y PP, PP y PSOE, y ninguno le ha dado la gana de asimilar la inflación a la tarifa. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir dos números muy fáciles. 30.000 euros paga 7.165 euros. ¿Vale? Con la tarifa actual. 30.000 euros pagan 7.165 euros. Sube un 10% la inflación. 30.000 pasan a ser 33.000. Para eso sirven las matemáticas. 33.000. ¿Vale? ¿Cuánto pagan 33.000? 8.065. ¿Tú has ganado más? No, tú has ganado lo mismo. Pagan 900 euros más sobre 7.100. Pagan más del 12%. Es un año. Imaginaros durante 15 años. No engañan. En fin, todo en ese sentido. Y ahora, voy a lo más importante. A lo más importante. ¿Vale? Y es la crítica que se le hace al tipo único. Y es que el IRPF debe ser progresivo. El IRPF debe ser progresivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más ganes, más tienes que pagar. Pero bueno, no es exactamente así. Porque eso un tipo proporcional también lo haría. El 10% de 1.000 son 100. El 10% de 10.000 son 1.000. También paga más. Ahora, absolutamente paga más. Lo que en porcentaje, paga lo mismo. No. Progresividad significa que el que gana más, paga más porcentaje. Debe pagar, que no sé por qué, la Constitución dice que deben ser progresivos. Debe pagar más porcentaje. Bueno, vale. Vamos a comprarle también eso. Vamos a comprarle que los impuestos son el precio de la civilización, que nos lo van a cobrar, que nos lo van a imponer y que además deben ser progresivos. ¿Vale? Bueno, vamos a poner un tipo único y vamos a conseguir la progresividad con una herramienta que además también es muy progresista, que es decir, vamos a hacer un mínimo exento. Vamos a poner un mínimo exento de la renta, la cual no va a pagar absolutamente nada. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos, a ver, no sé si se ve esto que tenéis aquí a la derecha. ¿Vale? Aquí tenéis arriba, en la parte superior izquierda, tenéis lo que sería el mínimo exento de 12.000 euros. Fijaros que estamos poniendo un mínimo exento de 1.000 euros al mes. ¿Vale? Que no pagaría absolutamente nada. Y, bueno, ya os desvelo cuál debería ser el tipo único para conseguir lo que ya tenemos. Conseguir lo que ya tenemos, que es progresividad pagando prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero con un tipo único. Sería el 40% con un mínimo exento de 12.000. ¿Vale? Si os vais a la derecha, la parte azul es la progresividad que hay actualmente en la tarifa. En la parte derecha lo que he hecho ha sido la progresividad que saldría con esos dos datos. Tipo único y mínimo exento. Ahí está hecha la hoja de cálculo, que incluso la puedo abrir si me diera tiempo. Podemos toquetear el mínimo exento y el tipo mínimo para conseguir la progresividad que nos dé la gana. ¿Vale? Y de tal manera que, a lo que voy, yo no vengo aquí… Esto es del curso de opciones, no se leen ni caso. Esto, a lo que voy es… Yo no vengo aquí a decir que hay que pagar menos impuestos, que también, cuando queráis, hacemos una conferencia de cuánto impuesto hay que pagar, si hay que pagar bastante menos y tal. No. Aquí yo lo que vengo a decir es, vamos a pagar los mismos impuestos de momento, de momento, pero vamos a pagarlos de otra manera. Vamos a pagarlos de otra manera. Vamos a pagarlos de tal forma que seamos conscientes en todo momento de lo que nos están cobrando. Que podamos fiscalizar, que podamos exigir, que le pidamos transparencia al político. ¿Vale? No estoy pidiendo menos, de momento estoy pidiendo distinto, distinto. Y podemos conseguirlo, podemos conseguirlo. Creo que es una herramienta fundamental para empoderar al ciudadano con respecto al político. Mientras nos dejemos enmarañar con tarifas de muchísimos tramos, con tal y cual, incluso con lo del IRPF, el impuesto de sociedades y tal. Bueno, y no he entrado, perdonad el salto porque voy muy rápido, porque llevo diez minutos. Me he perdido. Porque te tengo a soto. Porque lo más importante, que no lo he dicho, es la influencia en la economía que tendría este tipo único. Y es que sería una revolución, porque lo normal, lo que está ocurriendo es que el tipo único incentiva el emprendimiento, incentiva el trabajo, incentiva que se cree riqueza, todo lo que está desincentivado con el impuesto con tantos tramos. Y, por lo tanto, al final podríamos, al margen de reducir gastos superfluos, etcétera, y al margen de que seamos conscientes de lo que estamos pagando por los servicios públicos, podríamos ir reduciendo el tipo único poco a poco. Aquí os dejo también una gráfica. Me he entretenido en poner los países que lo han aplicado, el tipo único. Fijaros que son muchos del este, ¿de acuerdo? Y fijaros, esta gráfica está con crecimiento relativo, quiere decir, ponemos base 100 en el año 96. ¿Sabéis lo que es base 100, no? Ahí pongo el punto y a partir de ahí comparo. Bueno, pues, si os dais cuenta, Rumanía, Georgia, Hungría, Bulgaria, incluso Ucrania, que se nota cuando la invadió Putin, fijaros que cae y a partir de ahí ya no levanta cabeza. Bosnia y Herzegovina, Estonia, que se pone como ejemplo Estonia. Hay muchos países que tienen un crecimiento mucho mayor, lo que pasa es que Estonia está ya a niveles de España prácticamente, ¿vale? Lo otro, este gráfico tiene un poco de truco y lo quiero decir también para que no me llaméis tramposo, ¿no? Evidentemente, estos países partían de mucho menos y, por lo tanto, el crecimiento es mucho mayor, ¿vale? Pero, bueno, con todo y con eso he cogido los países que tienen el tipo único implantado, que no llega a ser el que yo he definido, porque siempre hay alguna excepción, alguna deducción, tal, y fijaros la diferencia de crecimiento económico, ¿no? Y con respecto a, a ver si, aquí, con respecto a la IRPF y el impuesto a suciedad y el que no haya deducciones, yo me gustaría plantear también otra pregunta, ¿no? Porque yo propongo que no haya deducciones, que no haya reducciones, que sea simple y, claro, te van a decir, no, pero es que entonces la persona que tiene hijos, pues debería tener, pagar menos y tal. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo o no, los que tenemos hijos vamos a gastar más del Estado de Bienestar, ¿no? Los que no tienen hijos no van a gastar tanto del Estado de Bienestar. Entonces, yo creo que eso es como una doble imposición. Es decir, no solamente van a gastar más lo que tienen hijos, que encima le vamos a hacer pagar menos. Entonces, no, hombre, las dos cosas no. Vamos a simplificar el pago, vamos a quitar deducciones, vamos a quitar reducciones y después las familias que tengan cuatro hijos, pues el Estado de Bienestar le va a cubrir cuatro veces más que al que tiene uno. Exacto, por eso te estoy mirando. Al que tiene uno y menos al que no tiene ninguno. Pero también no vamos a hacerle pagar más. Porque entonces, eso es como al final muchas veces, ¿no?, con los impuestos, ¿no? Oye, le ponemos impuestos y tal, pero a los que tienen renta no le permitimos acceder a los servicios públicos. Coño, esto ya es un atraco. Que creo que ahí, por ejemplo, los países escandinavos no caen y por eso son tan inclusivos. Porque ahí tengas dinero o no tengas dinero, siempre tienes derecho a los servicios públicos. Aquí no, aquí como tengas mucho dinero incluso no te dan derecho. Estás soportando el Estado de Bienestar, pero no te dan derecho. Entonces, yo entiendo, no sé si vosotros vais a entender lo mismo que yo, que se podrían quitar todas las deducciones. Y, por supuesto, en la parte de sociedades y tal, todas las deducciones a la investigación y el desarrollo, a la inversión, nada de nada. Las empresas saben lo que tienen que invertir cuando les son rentables y cuando no les son rentables. Y que venga un político a decirle, no, invierte por aquí, te voy a quitar porque eso te va a dar más rentabilidad. Al final es pensar que el político va a saber más que las personas que están llevando a cabo la empresa. Y si la empresa no lo hace bien, pues al final caerá o no caerá. Y, afortunadamente, lo bueno que tienen las privadas con respecto a la pública, que la privada cuando no funciona se va al garete. La pública cuando no funciona la mantenemos entre todos los españoles. Os recuerdo que en Sevilla todavía existe la Expo 92 y la empresa pública de la Expo 92. Y ya hace ya 30 años que pasó. Ya con eso, muchas gracias. Gracias.